Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo eliminar los videos que te gustan en TikTok, así que pues vamos por ello. La verdad es algo muy sencillo, lo único que vamos a hacer es irnos a TikTok y una vez ya estemos aquí vamos a irnos a nuestro perfil, en este caso yo ya estoy aquí. Y como pueden ver nos aparecen diferentes iconos, nos aparece por ejemplo estas 6 rayitas, nos aparece un candado, nos aparece uno de los que guardamos que es como un tipo listón con un ojito y nos aparece el corazón que son los que me gustan. Bien, para eliminar los videos que nos gustan es muy fácil como lo menciono, simplemente vamos a darle clic al video y como pueden ver aquí yo tengo el corazoncito de que le di me gusta. Si lo único que quiero hacer es quitarlo, nada más le voy a volver a dar clic, regreso y vean, desaparece completamente. De esta forma van a poder eliminar todos los videos que les ha gustado en TikTok. Y bueno chicos, pues espero les haya gustado este pequeño video, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.